Una señora me regañó por grabar cerca del avión ¿De dónde van ustedes? Repto for guys, contra los chilangos o los gringos, no sé quién sean, pero... Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal en Somos Cacahuate Neganin, chiquitín, nuevo video en el canal Mucho, y como ya saben todos amigos, esta mochila es la ideal para viajar cómodamente Así es amigos, esta vez vamos a poner una pequeña pausa a la segunda temporada en Somos Cacahuate ¿Por qué? Ya saben cuando sale la mochila, es cuestión de viajar con todo el crew nueva Esta vez amigos, vamos a acompañarnos de todo el crew, así que esta aventura se va a poner emocionante y muy chingona Así es, ahora regresamos nuevamente a estas tierras paradisíacas a Cancún, Quintana Roo Ya ves que la vez pasada fuimos de unos cuantos, faltaron y esta vez se nos pegaron más del crew Pero se vamos a demostrar más adelante en el camino, quiénes son los integrantes que van a acompañarnos en esta nueva aventura Así que sin más que decir, comenzamos Amigos, ya estamos en el aeropuerto con la bandera listos, listos para bordear el avión Pero me sorprende algo, que en estos tiempos Falconi sigue usando esta chingadera, miren Hay gente que no sabe que este tropajo, ¿de dónde es ese? Es de un árbol, no me acuerdo cómo se llama, pero es de un árbol y esto se parte Es de unas vainas, esto es exfoliante Estamos esperando a unos integrantes que se les hizo tarde y no vienen, así que en un momento más sabrán quiénes son y nos esperamos Amigos, amigos, hemos llegado a Cancún, acabamos de aterrizar hace un momento Ya estamos en Cancún, como yo en ese ratito, una señora me regañó por grabar cerca del avión Y no les presentamos a toda la banda que viene esta vez en la aventura nueva Y pues a ver cómo nos va, observen quiénes vienen nada más Estamos contentos de otra aventura nueva y pues a ver cómo nos va esta vez Se dejó caer todo el crew, amigos, faltaron unos que otros, como CJ, el chino, pero pues tienen compromisos familiares Desafortunadamente no pudieron venir casi todos, pero trajimos a la mayor parte, negadín Ahora somos más y esperemos que en otro viaje, ahora sí, no falten ni uno Ya empezó el perro, ya empezó el perro Ahí está Ey, aguanta, la gente va a tener duda, ¿qué es esa señal, güey? Explíqueme, ¿qué es la señal? Acércate, viejo, acércate Fija, ¿qué es esa señal, güey? Ese es un grito de guerra Ustedes no han visto el logo de Wall Street Ahí sale un actor que hace este... Estás, pendejo, es porque vamos a echar trago, ¡ay, maché! En este lado están los que van a tomar y aquí están los que no van a tomar nada, ¿verdad? Tú, cero alcohol Nosotros venimos de Cancún a nadar, a comer botanita ¿Qué otro? A solearnos, como debe de ser A broncearnos un poquito, porque ya lo necesitamos En la noche ir a la capillita que está ahí ¡Claro! Ahora sí ¡Lo roban, lo roban, lo roban! El Ical anda muy serio el día de hoy, ¿qué te pasa, Ical? ¿Tienes algo? Yo vine a visitar museos ¿Por qué, güey? Vamos a conocer... Tú vas a ir a acampar, ¿verdad, Ical? Tú vas a ir a acampar, aquí en la playa En la playa Estamos esperando el transporte, amigos Y ya tardó mucho De repente... Oh, colines, tío, ¿qué es lo que están haciendo aquí? ¿De dónde son ustedes? Somos de Chiapas Yo soy de Galicia, ¿y dónde se come el jamón? Ah, ya... ¿Y dónde se come el jamón? No, ¿qué pasa, tío? Me está confundiendo este tío Yo, la verdad, vine a ver las nalgas Oye, ¿es verdad que a los españoles les gustan los hombres? A veces nos gusta, a veces no Ah, ya... Entonces... Somos como medio bipolares Ah, ya... ¿Y dónde vas? Ahorita vamos a ir a ver más nalgas ya en la playa, tío Ah, ostia, tío, que... Dicen que hay muchas embiquinadas ahí Es que dicen que hay muchas... Yo quiero jamón, yo quiero comer jamón Jamón, jamón Yo quiero comer mucho jamón ¿Se le gusta el jamón? Me gusta el jamón, me gusta mucho el jamón Y hoy me lo voy a comer todo completo Ahora sí, amigos, vamos a probar jamón serrano Y luego vamos a ir a chingar a su madre Jajaja 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 Amigos míos, ya nos vamos directo al hotel Pero antes hicimos una pequeña parada Observen la naturaleza tan bonita que hay aquí El agua en Cancún es otra onda Miren esto, agua cristalina, eh Hay personas allá nadando Se pueden nadar por lo que veo acá, eh Acá dicen que sí puedes nadar Pero con el riesgo también de que te salen algunos que otros cocodrilos Y de hecho hay unos letreros por allá que vimos con el megadín Así que si te apendejas, ¿no? Ey, te apendejas que te lleva el cocodrilo Dice que le vale madre este, wey Si te metes, wey He nadado en el cañón, mira Vengo de la isla del Chiapapé, wey, donde nace el cocodrilo, que no Miren chiquitos, wey Jajaja Hay que echar chupesito Ese es que quiere echar chupesito, traguito Hay que echar un poquito de traguito aquí en México, mucho calor Hay vino el español otra vez Dijo que yo voy a echarme unos chupes, una cerveza nacional Que yo ya no quiero tomar vino que hayan en España Me caga la madre, Agustín que nos trajo Agustín nos trajo la madre, gracias Agustín Desde España hasta aquí a Cancún Oye, me recomiendas que yo vea Agustín es español Me recomiendo Mallorca, Cancún Oye, que el Agustín es de allá de la Málaga Dijo, donde puedo ver una buena nalga aquí En el Mercado 28 Ojo de su puta madre Que yo voy a llegar a comer harto chorizo Le vamos a dar con todo Agustín, gracias Te besaría, pero no soy putañero A ver Agustín Nos vemos en un momento más Pues bueno amigos, ya llegamos al hotel Nos encontramos en el Gran Oasis Toca hacer lo que es el check-in Y de ahí pues ya nos dirigimos a nuestras habitaciones Así que vamos a mostrarles cómo son Y con quién nos toca Amigos, ya es hora de comer La banda tiene mucha hambre Estamos en un hotel muy bonito, muy lujoso Y la verdad, la comida deliciosa Ya la estamos degustando Voy a echar a la banda Son las quesadillas de camarón con res Uy, mira, checate eso Eija Segúrate que dijimos wey, que iba a mirar la tapilla wey Venimos en plan sano No mames ¿Quién es esta madre? No, wey No les tengamos de tomar wey No, ni se lo abandó wey Mira weichín Camarón, pulpa de camarón wey Y carne de res y queso wey Un poquito de salsita, no? Mmm, mmm Dame la salsa buena Pues bueno amigos, ahorita vamos a comer Porque hay que reponer energía Y de ahí daremos un recorrido al hotel Estamos en un hotel muy bonito Qué buena vista hay, eh La alberca súper grande Muy chingona Dos metrillo ¿Cómo lo ves dos metrillo? Está precioso wey Hermoso wey La vista de este hotel está hermoso, eh Sinceramente le queremos compartir eso con ustedes Está muy bonito, muy, muy, muy bonito ¿Qué te parece? La neta de 5 estrellas del hotel Chingón, poca madre Se la rifa amigos Muy bonito Me encanta esta sección que tiene como pirámide Y estas rocas que hay donde va caminando a los laterales Está muy, muy hermoso, eh Está increíble Y pues ahí venimos con la banda amigos Ahorita ya nos dirigimos a nuestra habitación Ya comimos Ya nos vamos a descansar un poco Bueno, ni vamos a descansar Nada más nos vamos a cambiar Y nos vamos directamente a la piscina Haciendo dos metrillo A quemarnos más de sol Bueno amigos, ya nos encontramos en nuestra habitación Sinceramente nos tocó cuartos separados Porque somos demasiados Falconi, Robocop Y Carrizo les tocó en un cuarto A mí me tocó con Nuegado, Dosme y Jorge El cochón está bien verga Está chido, eh Está muy cómodo amigos Está muy cómodo Esta es nuestra habitación que nos tocó Tiene una pequeña vista Y se la voy a mostrar ahorita Tenemos esta vista aquí Está muy bonito Ahí hay otra pirámide Este hotel Tiene como ese concepto de pirámide Está muy hermoso Igual en el baño está chingón Y hay jacuzzi, güey Vamos a mostrarles lo que es el baño Aquí tenemos para hacer nuestro café Hay una cafetera Vasitos, azúcar Mira amigos El jacuzzi Aquí está, mira el baño Tiene su espejito Ahí te dan tus aguas, mío Tu jaboncito Todo, güey Mira ahí está el jacuzzi, güey Para dar tu masajito Tienes tus toallas Tienes un pequeño jacuzzi Está muy chingón Está muy verde, muy verde Está bonito este hotel Se calora, güey Para que te salga tu cabello ¿Verdad? Te haces tú Está chido, güey A ver, a ver Muy chingón Y aquí está la taza, ¿no? Es para defecar Dejar los troncos Aquí tienes otro espejo Tienes una caja fuerte Así que en estos momentos Vamos a cambiarnos Y vámonos a despejar un rato Les estaremos aquí mostrando Nuestras vacaciones El día a día con el crew Viajando con el crew Como ustedes le quieran llamar Vámonos y en un momento más Les estaremos reportando Cómo va esta aventura Con todo el grupo Y bueno amigos Ya nos encontramos en la playa La verdad que está muy bonito Está muy bonito por acá El ambiente ahí no se diga Está bien poca madre Bueno amigos Sabemos que ahí va el Robocop Se ve el Dosme Ahí va a Jorge Ais a nadar Así es amigos Pues les estamos compartiendo Un poco nuestras vacaciones Del día a día Que se hace con el crew Porque ustedes para nosotros Son muy importantes Así que les compartimos Nuestra vida diaria Yo soy Tio Gordito Y esta es mi primera copa Esa, a ver Ahí está normal A ver tú Yo soy Falconi Y esta es mi primera copa Ahí está Bueno amigos Estamos disfrutando aquí en la alberca Con todo el crew Y vamos a hacer un pre-entrenamiento Ya que en la segunda temporada Se vienen retos Y ojo Les voy a adelantar algo Va a haber un concurso de natación Pero esto va a ser un pre- El reto consta de esto Va a ser individual Aquí hay ocho o siete piñas coladas Vamos a nadar de allá para acá Al llegar acá Tienes que tomar la piña colada Lo más rápido posible Y vuelves a nadar El primero que llegue Y haga el circuito Lo más rápido posible Y llegue el primero O sea, el ganador Solo va a haber un primer lugar Oye, te digo que Yo vine desde allá de Pamplona Para que yo me gane Hijo de puta Yo soy Jura Él es el juez Ahí hay otro participante Amigos, amigos Tenemos un juez Que también va a contar Así que Él tiene el conteo 6, 7, 8, 4, 1, 2, 3 Es trampa porque él tiene menos para nadar Tiene que hacerse allá y todo suele es la misma distancia bueno amigos han pasado las horas y la verdad es que todo el día nos divertimos en la alberca en el mar comiendo unos bebiendo y sinceramente así es cancún se viene a pasar uno muy genial muy bien con los amigos es algo que no se vive todos los días el tío gorrito no sé si se acuerdan en la tarde me dijo que llevaba una copa su tercera copa o segunda copa o algo así ahorita lleva como más de 20 copas y yo creo ya más o menos pero vamos a preguntar que gorrito cuántas copas lleva yo soy el tío gordito y llevo ya estoy pedo ya a la verga a la verga a la verga ya a la verga ya a la verga esta vez acabaste bien alegre eh yo estoy tranquilo él me tomó como unas 6 cubitas estamos bien yo estoy bien ahorita se van a cambiar porque se van a ir al antro allá abajo entonces ahí no dejan grabar amigos no pues con gusto ya saben les compartimos pero mañana va a ser otro día mañana le vamos a compartir el día a día con el creo que vamos a desayunar o comer o cómo la vamos a pasar con los amigos así que mañana nos reportamos vamos a descansar así que buenas noches bueno amigos hoy es el día 2 nos acabamos de levantar ayer la verdad que fue una locura la verdad que el ambiente se puso pesado aquí estamos con la perrita molina cómo te la pasaste ayer ayer juguito de naranja no hicimos nada malo hola mi amor muchas gracias hombre qué lindo estás cómo te llamas anuel y eres de acá de cancún ok soy de canadá jajajaja por un momento te transporta en xiomara más y tan guapo ya vemos que toda la banda está desayunando provechito a todos este es mi desayuno amigos hot cakes omelette platanitos gelatina fruta y un juguito de naranja pues bueno después de desayuno iremos a hacer tal vez un poquito de ejercicio y de ahí nos iremos a la playa bueno aquí no existe aquí fuera party fiesta nos vemos en un momento más para reportarnos así va el segundo día aquí en cancún quintana roo y nos reportamos en un rato más bueno amigos nos dirigimos directamente al gimnasio como wichu lo mencionó hace un momento yo no quiero entrenar la verdad ya es que wichu es disciplinado ahora voy a enseñar la rutina completa porque sé que se le va a hacer mucho para muchas personas aburrido así que va a ser algo así muy sencillito muy rápido y negadín seguirá blogueando lo que pase porque aquí pasan cosas inesperadas así que vámonos wichin directamente al gimnasio chavos el único que me quise acompañar el falcón y mira se está poniendo en forma una rutina de brazos algo ligero algo ligero te dije que no iba a ser tanto y se los dije nada más venía a ver pero pues voy a ver su rutina este bien quiero ponerme amado como este leve 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 así que vamos a hacer una rutina de brazos así nada más para bombear amigos de ella no vamos a la playa sale pues primero vamos a calentar amigos para bombear un poquito exacto a los músculos y mover los cedos veis ahí nomás ay guay dale de madre aquí no yo te dije que yo esta madre no sirvo despacito veis yo te dije que no quería hacer esta mierda despacito no ya no que este es calentamiento se me va a joder la articulación no este güey este güey si aguanta yo no aguanto a ver otras cosas que sea de pierna brazo no brazo no porque luego no puedo cargar mi cámara para grabar a ver ponme otra cosa de pierna pierna es peor no 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 desplante eso es un desplante es diferente el pecho la que los pechos no se me sirve pues luego no voy a poder caminar yo camino mucho el pecho la altura del pecho la altura del pecho arriba no digan No, 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 no. Me di cuenta que con la compañía te no hago ni verga, wey. Pecho, pierna, nada. Nalga, quiero nalga. El Nogadin va a documentar un poco qué están haciendo allá en la alberca. Yo voy a tratar de entrenar aquí con Falcón y no puedo grabar la rutina porque ya ven que no se puede con el crew. Así que nos vemos en un momento más. Y Nogadin deshará saber qué están haciendo de aquí al lado. Nogadin. Este sí, este sí, este. Este sí me lo sé. El huichín chaquetín se quedó haciendo su rutina. Afortunadamente, Falcón y no pudo hacer ni pierna. Yo, la verdad, estoy todo gordo, flácido, sin músculos. Está muy fuerte el calor. Y chequen estos chavos cómo están bien relajados. Aquí viene Jorge. Durmiendo, relajado. ¿Qué onda, amor? ¿Ya al cien, no? Ya, está tranquilo, wey. ¿Qué le pasó a tu tío que está al lado, wey? Está enfermo, wey. Ya estoy pedo, wey. Ya se emborrachó este, wey. Desde allí ando, trague y trague mierda con este verga, wey. Están tomando de la ida. Ay, mira. Ey, Xiomara, ¿ya empezaste, Xiomara? Ay, Dios. Ah, ¿tascalate? Ah, ¿tascalate? Tascalate. Ay, regalo con tascalate, wey. Gracias, Xiomara. Tú siempre tan linda, eh. Tan linda, gracias. ¿Y por qué no quieres hablar? Habla. Te da pena la cámara. Espanish. Ah, excuse me. Ey, Xiomara aquí habla inglés. Ya no habla español. Puro inglés. Como siempre, tratando de ligar a los chicos de acá, wey. Aquí tenemos al dos metrillo pirulillo. Bien crudo, wey. Estás crudo, wey. Ey, gato. ¿Te pegó duro la cruda o no? ¿Cómo andas, sical? Te veo muy triste. La cruda te está matando, wey. Me da la cabeza, wey. ¿Cuánto tomaste ayer? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Solo me acuerdo que amanecí en el pasillo. Y sin ropa. Y sin ropa. Y sin ropa. A la madre, wey. Y tú dos metrillo. ¿Estás bien crudo o le beso? Le beso. Ay, papá. Yo soy tomador viejo, wey. Va a haber una clase de aeróbics acuático. Así que el mol se va a incorporar para ver qué onda. Así que observen. El mol es como un tapir. No, perdón. Un hipótopo en el agua, wey. Ese ahora es un tapir viejo, wey. Amigos, acércate desde el salado. ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos chicas! ¡Qué buena! ¡Se la da el 12! ¡Venga Wicho! ¡Venga defensa! ¡Venga defensa Jorge! ¡Venga! ¡Venga Wicho! Va la cocha, la lleva ¡Que buena! se la da por high, se la lleva a una, se la lleva a dos, venga por high va bien, se la da a tu gordito, la pide a tu weicho ¡Métela papá! ¡Gol! 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 ¡Gol papá! ¡Que buena! ¡Que buena! Se la lleva a Cocha, Cocha la tiene, juega hace una jugada ¡Se apendejo! Se la da a Cocha otra vez ¡Buena eso! ¡Dájale al tío bonito! ¡No la toca viejo! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ahí está el Wichin! ¡No la tiene todavía! ¡La tocó! ¡La perdió! ¡Oh, tiraron! y vamos a ver como el equipo el equipo de chiapas directamente hasta cancún miren amigos ahí estamos viendo la oficial estamos viendo que hay afroamericanos hay gringos hay también de mexicano nacional pero y y y y aaaaaaaaaaaaaaaaaa pinche Ica lo vale por pura verga sacale ese wey no entras sacale los ojos azules se quedan bien cientos bien rápido sale ooooh la tapadita alexo te le di gordito puta madre alexo te le di gordito puta madre la cocha se la quiere jugar con el señor ahí esta venga y haga gochín Una mujer se la quita a Huichin No mames, Huichin la perdió, venga venga Se la dan, la lleva Está muy duro jugar aquí en la arena No podemos, Vinicio está haciendo un buen trabajo Nos la está complicando en la defensa Ahí vamos Primero P, pinche cochino Avante Un tantino vale verga Está Jorge con el balón Dos me vales para verga La tercera valió verga No has visto papi, mira Viste como me lo calzoní aquí Va Lika de aquel lado, Lika sacando Otra vez Tiene su mamá, se la dieron Ahí está Venga, venga Jorge Venga Jorge, venga Jorge Agüicho Su gemelo el de inicio, está muy cabrón Jorge Jajaja 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 Venga pinche defensa wey Le cae solo a mi camarada Ahí va, mira Tírame Tírame VAMOS VAMOS Chileno Ahí está Venga, 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 venga Es tuya, es tuya Jajaja Ahí está, Jorge se lleva uno, se lleva otro Ahí está, es tuya cocha Pruvale, prúvale cocha, prúvale Dale, dale, dale A la cocha Amigos, amigos Se empató el partido, ya no puedo comentar todo Porque están muy amontonados Pero aquí los árboles te dijeron que gol gana Ojalá y gane mi equipo, eh, porque lo voy con ellos Último dos minutos A dos minutos Ya estoy bien quemado, llevamos aproximadamente como unos 25 minutos jugando Vamos dos a dos Ya se va a terminar, dijeron que a dos minutos Ahí está Sigue, sigue, sigue Jugar fútbol aquí cuesta demasiado, eh Veinte Ica, voltea, voltea Tiempo Tiempo Bueno amigos, lo dejamos con este partido de fútbol Estuvo muy reñido, muy bueno La verdad es que jugar fútbol en la arena es cansadísimo Pero estuvo divertido convivir con demás gente Y nos venimos a divertir sanamente Entonces vamos a seguir compartiendo el día a día con el crew Así se está poniendo este viaje Las aventuras con el crew, como lo quieran llamar Y nos vemos en un rato más en el lado Venga, venga Amigos, amigos Tiene como aproximadamente Media hora que Jorgeis y el Dosme Están en el baño y se escuchan las carcajadas Porque el Dosme orino los zapatos de la cocha Son los únicos zapatos que trajo a Cancún No sé que le estaba haciendo en el baño Pero voy a entrar, chequen Abran, güey Está abierto Qué tanto hacen aquí Me escuchan que están ríen Ese pendejo se originó Dentro de sus zapatos Estamos lavando, güey Ustedes saben lavar a mano, güey Pero me espanta Que se le está saliendo el color A ver, a ver Todo el color café No, mami, está saliendo Pero hay que restregarlo Hay que limpiarlo bien, güey Mira, a ver Bueno, sigue, sigue Vamos, vamos Están bien calientes Ya quedaron, güey Están echando humo, está de caliente Pura piel vacuno, güey Si lo ves, güey El que se orinó adentro fue el que... Pero esta pelga la bien lavada, güey Dice mi mamada, pero ya nos lavemos Lo lavaron, pero daba caliente No voy a ponerse caca, mira Hay que dejar los tendiditos para acá, güey Ya lo estoy chingando la madre Bueno, amigos Yo ya me dirijo a mi habitación Ahorita vamos a ir al antro Yo creo que ustedes lo conocen Porque en un video anterior Lo pusimos con el famoso cocobongo Vamos con todo el crew Y esperemos que la pasemos muy bonito Sinceramente Les compartimos estas vacaciones Como saben que es un día a día con el crew Siempre nos gusta pues que vean Como la pasamos, como convivimos entre nosotros Pues nos vamos a dar un baño Y nos vamos a dirigir a ese famoso antro Obviamente no vamos a poder grabar adentro Porque no permiten cámaras grandes Pero por pedacitos Lo que podamos grabar Se lo estaremos compartiendo El megadín No da falta poner pantaloncito Un poquito de... Un bañito y un perfumito Y lavada de los dientes Y fuga para el cocobongo otra vez, bicho Yo sé que va a pasar algo Porque la banda... Es muy loca Es muy loca Ahorita el megadín me va a echar un baño Ahorita me vine a bañar amigos Porque pues estuvimos corriendo Estuvimos echando desmadre Y pues ya estamos sucios Entonces vamos a dar un baño Ahorita para después Irnos a cocobongo Novedín Es hora de ponernos guapos todos Y el Chococo que tiene una película Ey, falta cocobongo, eh Es que ya está viejito, güey Es que ya está tío, pues güey Ya, se comprende, se comprende Yo creo que hasta aquí Vamos a grabar Porque sinceramente Han sido casi tres días de grabaciones Obviamente no grabamos por completo Pero la cuestión aquí Es que queremos también nosotros Distraernos un poquito De la vida cotidiana Que tenemos de grabar, grabar videos Pero como les platicé con Nadine Esas vacaciones Queríamos grabarlo Queríamos compartírselo Con ustedes Para que vean como la pasamos Y repito, reitero Como convivimos Más que nada en familia Y pues vamos a dejarles Con estas fotos Con estos videos Y sería lo que pasó Después de todo esto, amigos Así que los dejo Con estas fotos Con estas imágenes No tengo ni idea Que va a pasar Pero si ya están viendo este video Ya pasó, eh Así que, adiós amigos Espero Nos vemos en un próximo video Y después de esto Amigos, ojo Continuamos con la segunda temporada En el canal de Somos Cacahuates Por los títulos Por esos 8 mil pesos Se reinicia, amigos Se reinicia la segunda temporada Les dejo con este video Que fue como un descanso Y... Cada vez se pone más emocionante Cada vez hay más obstáculos Para poder ganar No va a ser fácil, Wicho Yo no llevo ni un punto Pero le voy a echar más ganas Y a la verdad, amigos No se vayan en este video Porque viene algo muy bueno Yo sé que algo va a pasar, Wicho Pues bueno, amigos Nos vemos en el próximo video Así que, si te gustó Ya saben que no te olvides Compartir Y activen la campanita Porque yo sé que muchos de ahí Me están diciendo que no les está llegando La notificación De los videos Activa la campanita Para que te lleguen Y nos vemos en un próximo video Negadín Adiós Nos dejamos con... ¿Qué pasó ayer? 3 ¡Buenas? Chau! Hola, ¿qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy Mil y esta es la copa 4.000 y no sé qué, güey. Besitos para todos. Hola, yo soy Shomare y esta es la copa 3.266 y un beso para todos mis fans. Yo soy Lometrin Chakitín y esta es mi copa 6.424 y un beso para todos, mi gordito. ¡Hale, bro! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.